hola como andan todos hoy estoy un poco emocionado porque el libro que me toca presentar hoy me encantó sinceramente es uno de los mejores no solamente el autor sino de todos los que leí en mis 32 años de vida hasta el momento así que les recomiendo que se queden porque quizás me extienda un poco en la reseña pero les aseguro que va a valer la pena el libro es antifrágil es el tercero de la trilogía de taleb acompañando a existe la suerte y el segundo que es el más conocido que es el cisne negro pero a mi criterio el más importante de los tres el que si vos me decís bueno tengo que leer un libro de taleb cual me recomiendas uno solo yo te recomiendo este sin dudas antifrágil claro pero para poder entenderlo en profundidad vas a tener que leer los otros dos así que en definitiva te recomiendo leer los tres para poder sacarle todo el jugo todo el provecho antifrágil y esto tiene una explicación porque en el primero de sus libros existe la suerte el autor empieza hablándote de las probabilidades de los sucesos aleatorios pero como muy específico es como que empieza a ver el problema muy metido en el barro entonces uno quizás difícilmente lo pueda aplicar a muchos sucesos de la vida y es como que bueno uno empieza a comprender cosas sobre los sucesos raros que hasta ahora por ahí no lo había leído y generalmente o por lo menos a mí me pasó y no leí en ningún otro lado entonces es como que es interesante es el libro a mí me gustó luego pasamos al cisne negro entonces utiliza todos esos conceptos de probabilidades de sucesos raros y los lleva a estos sucesos llamados cisne negro que son sucesos de baja probabilidad pero de alto impacto y que en general el autor nos dice que la gente lo suele predecir pero a posteriori no entonces si se cumplen estos requisitos bueno se da que estamos hablando de un cisne negro entonces empieza como a ver el problema un poco más de arriba no ya tan en el llano sino que es como que empieza a elevarse un poco y lo empieza a ver no sé desde un helicóptero si quieren o desde un drone es como que el problema ya no se ve tan puntual tan en detalle empieza como a generalizarse y luego una vez que ya se tiene ese concepto no de lo que son las probabilidades sucesos raros los cisnes negros llega a la obra cúlmine que es anti frágil y es como elevarse no sé de un satélite ver el planeta desde allá primero el llano que se existe la suerte luego el drone que es el cisne negro y allá el satélite es anti frágil ves el problema con una perspectiva tremenda porque porque ya no solamente vamos a hablar de teoría sino que nos vamos a meter en la práctica en la vida misma de cada uno de nosotros y estoy seguro que vas a encontrar muchísimas cosas que hayas pasado o que vas a vivir relacionadas con esto y es importantísimo porque muchas veces te va a salvar la vida quizás y así literalmente para no seas tan extremista pablo estás hablando si la verdad que si tengo que serlo a ese nivel porque porque el libro y en general los tres hablan sobre un tema que es harto conocido en el mundo de las finanzas que es la gestión del riesgo pero lo da de una manera que no se ve absolutamente en ningún lado y realmente tengo que decirte que te va a abrir la cabeza son de esos libros viste que vos los lees y decís bueno o son un desastre son horribles son espantosos o no los entendés o decís este es el libro de mi vida es como que no hay término medio o lo amas o lo odias es como que te pega de lleno con este tema y es un tema muy sensible sin ir más lejos cuando me preguntan cómo empezar a invertir en bolsa o qué cosas hay que tener en cuenta yo siempre les digo que hay tres factores fundamentales pero que cada uno tiene su prioridad digamos la menos prioritaria más allá que es importante saber invertir pero la menos prioritaria la segunda en cuanto a nivel de prioridad es la gestión de riesgo de lo que estamos hablando ahora y la más importante para mí es la inteligencia emocional pero fíjense estamos hablando del segundo factor más importante a la hora de invertir y esta persona en asim taleb lo da de una manera que ya les digo no lo van a ver en ningún lado yo por lo menos no lo vi en ningún absolutamente ningún estado no lo vi en la facultad de ingeniería mucho menos lo voy a ver en la escuela así que si quieren un resumen sencillo del libro les puedo decir que habla sobre la aleatoriedad y sobre tres aspectos que puede tener un objeto o una persona de acuerdo a cómo se comporta con esa aleatoriedad una persona o algo puede ser frágil ante la aleatoriedad puede ser robusto o un tercer concepto que nadie digamos lo especifica y prácticamente es inexistente para la mayoría que es la capacidad de ser antifrágil entonces tenemos frágil robusto y antifrágil y el libro se trata de esto se trata de ver de qué manera pasar del lado frágil al lado antifrágil no solamente a nivel personal sino también cuando uno está desarrollando un sistema o un proyecto y por eso les digo que se puede aplicar a cualquier cosa y fíjense lo importante que es esto en la gestión del riesgo porque qué más quisiera uno que no solamente uno mismo o un proyecto que está llevando a cabo no se perjudique con una aleatoriedad o con un suceso raro extraño impredecible sino todo lo contrario que se pueda beneficiar de esto es como algo loco pero se puede hacer hay estrategias para poder aprovecharse de la aleatoriedad de la incertidumbre más allá de que uno lo entiendo o no pero poder aprovecharse de ese beneficio y eso es lo que hace extraordinario este libro y como se podrán dar cuenta si aplicamos de una manera correcta estas estrategias ante una eventualidad ante un suceso extraño un cisne negro vamos a poder evitar digamos muchos problemas ya sea a nivel de la empresa o un proyecto o nuestras finanzas personales digamos no solamente vamos a poder evitar la quiebra o perder mucho dinero sino también quizás hasta beneficiarnos de esto por eso les decía que no estaba exagerando cuando les digo que esto puede salvar vidas pero además de esto por si fuera poco hay otro concepto que es muy importante en este libro se trata de la hiatrogenia la hiatrogenia lo puedo definir de una manera sencilla esto es cuando una persona por ejemplo interviene en algo queriendo causar un bien pero termina haciendo un perjuicio por ejemplo algo que me tocó muy de cerca que es a mi abuela porque porque fue el médico y el médico le dijo mira este por las dudas porque veo que por ahí podés tener algún problema de colesterol te voy a recetar un medicamento claro el médico se lo dio para obviamente que le haga bien resulta que ese medicamento le provocó efectos secundarios en los músculos y bueno no me quiero extender mucho pero la verdad que la pasó muy mal así que ese es un ejemplo claro de lo que es la hiatrogenia y tiene mucho que ver con el libro porque habla sobre bueno como a veces cuando queremos hacer algo bueno terminamos fragilizando eso que queremos mejorar veamos así que es un aspecto importante del libro y otra de las partes que me pareció sumamente interesante es cuando habla sobre la opcionalidad esto es cuando alguien toma los beneficios de poder usar una estrategia pero cuando le toca perder delega esas pérdidas es decir yo me hago cargo cuando gano pero cuando pierdo le toca otro si cualquier similitud con el estado no es pura coincidencia y justamente el autor nos habla de esto y de las tres categorías en las cuales uno puede estar de acuerdo a cómo se para frente a la opcionalidad están aquellas personas que no arriesgan nada propio justamente lo que mencioné antes los políticos cuando son parte de un gobierno ellos pueden hacer cualquier cosa cualquier desastre generar una deuda impagable o una inflación altísima pero ellos no se van a hacer cargo de absolutamente nada son los ciudadanos los que se van a hacer cargo de eso así que ellos no juegan con nada propio ellos arriesgan todo lo que es ajeno luego están las personas que si arriesgan algo propio como por ejemplo un comerciante que pone su capital pone su comercio si le va bien se va a beneficiar si le va mal se va a perjudicar pero siempre va a ser responsable por lo que haga y va a obtener las ganancias que le correspondan o las pérdidas y las va a asumir y hay una tercera categoría en donde se encuentran las personas que arriesgan algo propio pero en beneficio de los demás como por ejemplo puede ser un emprendedor que quiere innovar alguien que no se arriesga muchísimo capital muchísimo tiempo en por ejemplo la cura para una determinada enfermedad o por una prótesis que no se necesita algún tipo de discapacitado en ese sentido va o también digamos si nos remontamos a la época de las guerras aquellos héroes que sacrificaban su vida o daban todo por la patria hoy no existe eso pero bueno en aquella época así así que bueno esas personas no que ponen todo de sí pero no en su beneficio sino en el beneficio de los demás bueno hasta acá les comenté las partes más interesantes del libro yo se los recomiendo sin ningún tipo de dudas obviamente que les recomiendo leer los tres pero suponiendo que ustedes dicen no mira yo quiero leer solamente un libro del autor porque son libros grandes no lo conozco mucho no quiero perder el tiempo o también puede pasar que por ahí agarras el primero existe la suerte ves que es un poco más técnico de lo que te gustaría y lo dejas bueno no vos me decís que vas a leer uno solamente uno del autor bueno lee este lea antifrágil no te vas a arrepender además decir que este libro lo recomiendo para todo tipo de personas no importa la edad no importa si sos mujer si sos hombre si tenés 15 años si tenés 72 por favor leelo porque es un libro espectacular y a partir de ahora viene la mejor parte cuál es bueno la que vos me vas a compartir tu experiencia con el libro que te pareció si te gustó si no te gustó si leíste alguno de los tres anteriormente quizás el cisne negro que es el más conocido o ya leíste los tres y querés compartir algún detalle más del libro bueno son bienvenidos los comentarios o algún otro libro que se relacione con este tema también va a ser más que bienvenido y obviamente los invito a suscribirse al canal a todos aquellos que recién van cayendo porque así como hago la reseña de este tipo de libros también vas a encontrar más información sobre educación financiera finanzas personales los mercados bueno tenés de todo cosas que vas a encontrar en detalle en la descripción de todos los vídeos fíjate que ahí están todas las listas de reproducción con todos los tutoriales así que bueno te invito a suscribirte y que actives las notificaciones también para que te lleguen en las alertas de todos esos vídeos que voy subiendo bueno muchísimas gracias por estar del otro lado les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos